Hace algún tiempo que Xiaomi tuvo aquel suceso con su Mi Band. Ahora llega su segunda versión, la Mi Band 2. Ve ahora análisis de Xiaomi Mi Band 2. Lo primero que podemos ver en la Mi Band es que ahora cuenta con un botón y el dispositivo aumentó de tamaño. Como es ligeramente mayor que el modelo anterior, esta no fue diseñada para la pulsera de la Mi Band original. Lo mismo ocurre con el cargador. Usted debe encajar el núcleo de la Mi Band 2 en la pulsera de la astómelo termoplástico hipoalergénica que viene con el producto y siempre de abajo para arriba. Esto se debe a un arreglo de la Mi Band anterior, con el fin de que la Mi Band 2 se acople mejor y ahora solo sale por debajo de la pulsera. De lo restante, poco cambia. La Mi Band 2 es tan ligera que usted continúa sin notar que está en su muñeca durante todo el día. Son apenas 19 gramos y la comodidad de la nueva pulsera se agradece. Su maleabilidad de textura más suave marca una diferencia enorme en comparación al modelo pasado. Y hablando de textura, tenemos un botón en la parte frontal de la Mi Band 2 que nos recuerda a un CD de música por su diseño. Es bastante sensible al toque por lo que no necesita ser presionado. Contamos con una mini pantalla OLED de 0.42 pulgadas, resistente a arañazo y manchas. Puede dar la impresión de que la Mi Band 2 es todo pantalla, pero eso no es más que una ilusión óptica. Basta mirar con luz fuerte para percibir que apenas la parte de arriba de la pieza tiene pantalla OLED. La función de esta pantalla es justamente para mostrar la hora, pasos, distancia, calorías, frecuencia cardíaca, etc. Todo esto se representa con una simplicidad extrema, principalmente por el tamaño en el que dispone. Dado que la información está muy resumida en el dispositivo, solo podremos analizar la elegibilidad y esta es excelente, con contornos nítidos. Puesto que contamos con informaciones diminutas, podemos ver hasta dónde llega la calidad de la tecnología OLED. En el kit de la Mi Band 2 tenemos todavía la conectividad que se resume al Bluetooth 4.0 BLE. Dentro de este pequeño cuerpo se mantiene el acelerómetro de alta precisión capaz de saber cuándo usted corre, anda, duerme, tal y como ocurría en la Mi Band anterior. Lo que cambia aquí es que en esta nueva versión se analizan mejor los movimientos. Mantiene también el sensor fotoeléctrico para lectura de la frecuencia cardíaca que se encuentra en la parte de abajo de la Mi Band 2. Para completar el kit tenemos certificación IP67, haciendo con que la Mi Band sea resistente a determinados líquidos. Sin embargo, no se recomiendan inmersiones prolongadas con el accesorio o incluso nadar con él durante mucho tiempo. ¿Qué tenemos en la Mi Band 2? Un botón. Su función específica se resume a activar la pantalla de la Mi Band y pasar por sus menús. En realidad, ese botón es algo así como un complemento. No es necesario que usted lo apriete para ver la hora, por ejemplo. Sirve un gesto que coincide con el movimiento de la muñeca para ver la hora. El botón está ahí para que le resulte más cómoda la interacción. Parar la alarma, por ejemplo, también se puede hacer mediante el botón. Ahora, pasar a las pantallas de información de la Mi Band también es posible mediante gestos. Basta que se active la opción de control por movimiento y listo. Independiente de si es por medio del botón o gesto, lo suyo es que se haga uso de esa pantalla. Al avanzar entre las informaciones, se muestra siempre el icono que ilustra la sección. Es suficiente mirar para la función cardíaca para que una nueva medición ocurra en tiempo real. No es necesario activar nada más. Permanecer pasando pantallas de información apretando una y otra vez el mismo botón hasta llegar donde usted quiere puede llegar a ser un proceso repetitivo y aburrido. Sin embargo, existe la posibilidad de cambiar todo lo que usted quiera en la Mi Band 2 por la aplicación Mi Fit. Usted puede dejar activas apenas la distancia de lectura cardíaca. Es una opción. En caso de que se pregunte si ese botón no hace nada más, lo primero que se nos pasa por la cabeza es una aplicación de la Play Store. Mi Band 2 Function Button. Y con esta, el celular mantiene una conexión constante con la Mi Band 2, intentando leer los toques en el botón. A pesar de la pantalla, la Mi Band 2 no permite que todos los iconos de las aplicaciones de su dispositivo aparezcan allí. En caso de que usted opte por la función de notificaciones, la pulsera vibra y enciende la pantalla para avisar que necesita revisar alguna notificación. El símbolo de alguna de las aplicaciones principales de comunicación aparecerá sin problema, pero una gran parte de las mismas llegará con el típico mensaje de app y durante unos segundos apenas. Por lo que puede darse el caso de que usted no pueda ver la pantalla a tiempo. Justamente por eso merece la pena la aplicación Mi Band 2, la cual permite que usted escoja entre los iconos que Mi Band 2 soporta para personalizar las notificaciones y también aumenta el tiempo que estas permanecerán abiertas. Pero todavía hay más. La Mi Band 2 cuenta con lectura de frecuencia cardíaca. Sí, bueno, eso ya lo sabemos, ¿no? Lo que ocurre es que existe una opción en su aplicación que habilita el recurso para mejorar la precisión a la hora de acompañar el sueño, con el problema de que consumirá más batería. Quiero un consejo, habilite eso. Los resultados de sueño mejoran muchísimo, además de más detalles sobre sueño leve o interrupciones en el descanso. Sin embargo, ninguna de esas lecturas durante su sueño muestra cómo está su corazón y no va a parar la aplicación para consultar eso. El caso es que no hay opción de acompañamiento continuo aquí, que sería lo ideal. Lo consideramos un grave error, francamente. Existe la opción de hacer esa lectura con la Mi Band 2, generando algunos gráficos y guardando resultados. Cero Este es el número que define la dependencia de Mi Band 2 con su smartphone. Su celular solo sirve para mostrar informes de su pulsera, en caso de que usted quiera verlos, claro. Las lecturas cardíacas pueden ser activadas sin necesidad del celular. La distancia siempre se cuenta solo con los sensores de la pulsera. No necesita GPS del smartphone. Las alarmas programadas funcionan normalmente, así como ocurría en la Mi Band clásica. Extra El límite de 3 alarmas de la Mi Band 1 terminó aquí, y ahora usted puede crear más alarmas en la Band 2. Según Xiaomi, la batería fue creada para 20 días de uso, quedándose esta por debajo de los sensacionales 30 días de la Mi Band original. Ahora las variaciones que vimos en nuestras pruebas. Si usted usa la pulsera sin lectura cardíaca, esta dura a los 20 días. Las consultas al display OLED no gastan tanta energía. Ahora, si usted habilita la asistencia de lectura cardíaca durmiendo, ese número disminuye para un valor entre unos 8 y 14 días aproximadamente. Depende de cuántas horas usted duerma al día. Sin embargo, si usted usa aplicaciones de terceros para forzar la lectura continua de frecuencia cardíaca, como es el caso de la Mi Band Tools, ese valor cae para 7 días fácilmente. Y debemos destacar un error. Bañarse con la Mi Band 2 consume carga y se preguntará por qué. Observe lo que ocurre cuando cae agua sobre el botón de la pulsera. Literalmente se vuelve loca, activando la pantalla y pasando por todas las funciones de la misma, de forma elevatoria una y otra vez. Para cargar la Mi Band 2 es necesario usar el adaptador incluso. Usted deberá desmontar la pulsera, desencajando el centro de la Mi Band 2, tal y como hizo a la hora de montarla. Después, basta acoplar el núcleo de la pulsera en el adaptador durante una hora y listo. Recarga efectuada. La pantalla le muestra el progreso de la carga. Con un precio aproximado de $30, la Mi Band 2 de nuevo es un producto económico y creemos que sí merece la pena. Lo único que en muchos casos, como es un producto de Xiaomi, tendrá que importarlo o buscar formas alternativas para adquirirlo. Dependiendo de lo que usted esté buscando, puede ser que Mi Band atienda sus necesidades. Pero recuerde, al final de cuentas, la Mi Band 2 servirá para recordarle que necesita ver su celular y no se le puede comparar a un smartwatch, que resulta ser bastante más completo. Ahora, si lo que usted necesita es apenas un acompañamiento fitness, la Mi Band 2 le ofrece eso y es mucho mejor que la Mi Band pasada. Y para ver más videos como este, no se olvide de clicar en el canto superior derecho o clique abajo en Canaltech. Suscríbase y hasta la próxima.